Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un año más a mi canal Es el primer vídeo del año, a quien le importa a nadie, a mi si, a ti no Hoy vamos a hacer algo que nos quedó pendiente y que queréis que lo vuelva a hacer Así que yo todo lo que vosotros queráis yo lo hago, todo sea por vosotros Vamos a hacer el challenge del FIFA 16 entre FIFA... no, challenge, como era? El challenge del FIFA 16 en FIFA 17, el food draft definitivo Ese es un reto muy imposible que hoy lo tenemos que hacer porque si Va, voy a explicar rapidito de que va la cosa Tenemos que ir al FIFA 17, hacer un food draft Elegiremos jugadores que yo piense que me puedan salir en el FIFA 16 Porque luego de hacer un food draft en FIFA 17, iremos al 16 e intentaremos hacer un food draft igualito Es decir, tenemos que tener una plantilla de 11 jugadores iguales en 17 y en 16, en los dos FIFA Los unimos, que sean los jugadores iguales Las cartas especiales dan lo mismo, puede ser un Toti y el otro unir Mientras sea el mismo jugador ya cuenta Así que tenemos que hacer un 11 igual en un lado y en el otro ¿Se ha entendido? Si no las entendió, vete al carajo Porque es muy fácil de entender Aquí en el 17, pues lo que saquemos como que... no me da igual Tenemos que buscar Ronaldo, Messi y todas las mierdas esas muy buenas Que en el 16 salieron muchas cartas de ellas Así que pillamos una 3-4-3 Y a por Messi, Neymar, Ronaldo y todo lo que bueno que sea Pero... ¿Dónde están? Bueno, me ha salido Zlatan, que tenía muchas cartas Y Benzema también, ¿eh? Voy a pillar a Benzema Benzema creo que tenía más cartas que Zlatan Así que vamos ahora con un Cristiano, por favor Bueno, un Nolito Venga, va, Leo Messi, Leo Messi, dame a Leo Messi Por favor, ahora sí, ¿no? Eh, pues... ¿Qué pillamos aquí? A Salah Quiere un MC famoso como puede ser... ¿Qué es esto, tío? Grigueros, no sé ¡Ah, dame, Iniesta, por favor! Uno, cospirlo, vale, Bruno, bien, bien, Bruno Vamos a pillar a Bruno Sterling Bueno, vale MD, yo qué sé, dame un Bail, un Maref, algo Pero, ¿por qué me dan los platas, tío? ¿Pero tú qué te has creído que eres, eh? Por favor, Smalling Ojo, Matié Godín Godín, 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 Godín Pillamos a Godín que ese me va a salir en el 16 Porque sí, porque lo digo yo Y mira esto, Terry Hummels, al del Wader Hummels Hummels Vamos allá Estos, los centrales me están gustando Así que sigan ¿Para qué digo nada? Madre mía, el portero, por favor Que... Vale, Diego Alves Los otros no me importan Diego Alves Salía en el 16 cada día Cada día salía Y si no sale, pues me voy a cagar en todo Venga, otro portero famoso Como Lloris Vale, bien, me gusta Ya está Lloris Esto va mejorando Yo puedo poner el portero por ahí Y si lo tengo en el 16 Pues lo que cuenta es que tengamos 11 jugadores iguales aquí Que en el 16 Va a estar chungo Pero bueno, no pasa nada Así que ahora dame un central famoso Coulibaly Savic 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 O Marquinhos Yo creo que Marquinhos Bueno, yo que sé, tío Vamos, allá dame jugadores más famosos De Marcos, Mustafi, Sañabaran, Filipe Filipe Luis tenía un montón de cartas Porque lo digo yo Mira esto Mira esto Mira esto Mira Payet Bueno, parece que la cosa va mejorando bastante, eh Así que dame ya a Ronaldo y a Messi Y... 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 Y dame ya a Ronaldo o a Messi, por favor Y Saraui, Gómez, y Lichuiri, Lucas y... Ay, madre mía Que no me está saliendo nada de lo que yo quiero Por lo menos un Ronaldo O Neymar Oh, no, 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 no Quedan cinco cartas para irnos al 16 Y yo, a ver, la verdad Sacar esto en el 16 Lo veo muy chungo Como ahora no me salgan jugadores De... de muchas cartas ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Déjate... ¡Míralo, míralo, míralo! Cristiano, Ronaldo Ya podrían haber salido separados, ¿no? Ronaldo y Neymar Pero no, bueno, no pasa nada Bien, y ahora quiero al Neymar ese Que me había tocado antes, eh O si no, a Messi ¿Pogba? ¿Marcelo? Hay muchos jugadores buenos aquí Con muchas cartas Pero yo creo que el que más tenía en el 16 Es Pogba Confiemos en que sea Pogba Vamos Está mejorando muchísimo Y aquí viene un... No me sirve la leyenda No la quiero Lucho Suárez Luisito Vámonos Madre mía Cómo está mejorando esto Ahora un Neymar y un Messi Y yo me voy satisfe... No, por favor No, por favor No Uy El Arnautovic ese me ha gustado Última carta Ahora sí, dame a Messi O yo que sé O Bale O Bela O Williams Vamos a pillar a William Ahora nos vamos al 16 Y tenemos que sacar 11 cartas De las que hemos sacado aquí 3, 4, 3 Estamos en el 16 Vamos al lío Yo ya tengo aquí las capturas Para ver lo que me sale Que no se me escape ninguno Que la otra vez Se me escapó un... Venga Para empezar Un Cristiano Ronaldo Empezamos bien O sea Me había tocado Marcelo Y no lo cogí Y yo me cago en todo Tío No tengo nada de los capitanes Es que muy bien Robert Empezamos bien Voy a pillar el de menos media Para que ahora me salga Cristiano Ronaldo Y hagamos el primero Pero ahora me van a dar a Suárez Y uno me dan una mierda Me da a mi que vamos a tener que ir a por otro foodtrap Porque 0 de 3 es empezar muy mal Vamos a hacerlo bien Vamos a pedir las cosas Quiero que de capitán me salga O Ronaldo O Suárez O Pogba O Benzema Uno de esos que son fáciles de que salga Así que dame ya a Ronaldo Ya así de primeras De primeras De primerísimas Primerísimas Vale Bien Uno de uno Vamos a por el MC De MC tenía Trigueros Bruno Saltor Y ya está Y Pogba Pogba Mira Pogba Sal aquí Madre mía Y en el primero Pero que cojones Pero que cojones 100% real No fake Vámonos Vamos de uno Vamos bien Lo tenemos Bueno no tenemos una mierda Aún nos quedan 9 jugadores Pero por ahora va bien la cosa Y si ahora me sale Bruno Perfectísimo Parejo Voy a revisar si tenía algo de esto Pero no Ni Vidal Ni Kroos Ni Parejo Ni Lampard Nada de esto teníamos Así que pillo este por coger Y vamos allá ahora con No sé que pedir Porque no sé que es lo que tengo No tengo nada De esto no tengo nada Porque la otra formación Era una 3-4-3 Y no tenía Mercedes Así que pillamos el de menos media Para que ahora me salga Luis Suárez O Benzema Es la lógica Robert P.G Míralo Benzema ¡Vámonos tres! ¡Llevamos tres! ¡Llevamos tres! ¡Benzema! ¡Va! Vale, vale Vamos a tranquilizarnos Porque de extremo derecho Nos tiene que salir O Iñaki Williams O Salah O Lucas Lucas ya está ¿No? No tenía nada más Ah si tenía un holandés Un Nartxinchen No sé qué Está fácil la cosa Puede salir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Iñaki Williams? Esto no tengo nada Vamos con el lateral derecho ¡Que no tengo laterales derechos! Así que me importan Pero lateral izquierdo tenía uno Felipe Luis Y ya está Solo ese Felipe Luis Aquí sale Felipe Y ya llevaríamos cuatro Dame Felipe ya No No Olvidemos los laterales Porque llegan los centrales Tenemos que sacar O Hummels Jodín O quien más O Marquinhos Y uno más había por ahí Un alemán Un alemán Dame a Hummels Jodín Jodín Vámonos Tenemos otros Sí señor Llevamos cuatro Y aún quedan unos cuantos Por salir O sea que podemos hacer los once Los podemos hacer Mirad Aquí Hummels Todo el mundo sabe Que va a salir Hummels Eh No David Luis Tío No No era David Luis Era Marquinhos El que tenía que salir No pasa nada No pasa nada Porque aquí vamos a sacar A Lloris O a Diego Alves Diego Alves Era un pesado De los cojones Así que me va a salir Por cojones Porque los cojones Son muy pesados Y tan pesados Diego Alves Míralo Si es que sale el primero Si es que yo no sabía Que era un pesado Era un pesado Y sigue siendo un pesado Y ahora Lloris Lloris Dame aquí a Lloris Y yo ya Nooo 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 No tengo nada de esto No tengo nada Necesitamos Ahora aquí Un Marquinhos Un Hummels Un Felipe Luis Un defensa Un defensa De los que yo tenga Un Kurzawa No me ha tocado Una Pillo a Kurzawa El de la moto De agua Para que me dé suerte Y me salga Ahora Marquinhos O Hummels No puede ser No puede ser Se está torciendo la cosa Se está torciendo mucho la cosa Voy a hacer recuento Diego Alves Godín Pogba Ronaldo Benzema Cinco Llevamos cinco Nos quedan seis Por poder se puede Pero es que van quedando ya menos A ver Necesitamos un Nolito Un Salah Un Sterling Un Bruno Un Felipe Luis Un Lloris Un Ronaldo No Ronaldo ya Un Suárez Mira Aquí está Suárez Que me das uno del Villarreal Dame a Bruno O a Trigueros Tío No me des a Mario Aspar No No me sirve nada de esto Así que pillamos el de menos media Para que ahora me den A Suárez Ahora sí Que jodas Con lo bien que iba esto Ay Con lo bien que iba No tengo nada Es que no tengo nada Dame a Bruno Dame a Bruno Ya no me das nada ¿Qué está pasando aquí chicos? Que no estás Que se nos va la mierda Mierda el Challenge Íbamos bien Íbamos Arnautovic lo tengo Arnautovic lo tengo Lo sabía Vale Espérate tú Vamos a hacer recuento Creo que llevo 6 Arnautovic Diego Alves Godin Pogba Ronaldo Benzema 6 O sea me quedan 5 Y por abrir 5 Esto está 100 por 900 800 430 Ese número no existe Pero es muy imposible De que salga Vamos que nos vamos Yo que sé Por probar Nunca se sabe Si veo muchos likes Lo volveremos a intentar Pero tenéis que reventar El botón de likes Porque esta mierda duele O sea ir al 16 Cuesta un poco ¿No? O sea ir al FIFA 16 Es un poco triste Pero bueno Si os gusta Yo lo hago por vosotros Así que vamos allá Si fallamos aquí Habremos suspendido El challenge Pero Podemos seguir Con Con nada Porque de esto No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada